Música ¿Qué es la guitarra? ¿Qué es la guitarra? Mi cortado Reco el querido, hierra linda En San Patricio, hoy suspirando En tus callecitas, hoy caminando dos En San Patricio, hoy suspirando En tus callecitas, hoy caminando dos Río Santa, a un almorzón A tu maíz, a un almorzón Parte de mi vida, y hoy llevaste A mi solito, tu me has pecado Parte de mi vida, y hoy llevaste A mi solito, tu me has pecado La guitarra Víctor Pétalo De Charonka Música Sus presiones, mes de septiembre, señor de Burgos tan milagroso Para recorrer con las callesitas, con fantasios que estás en los delitos Para recorrer con las callesitas, con fantasios que estás en los delitos Recuallina, ya, 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 oi, so, cos, ua, guaca, patina Tan orgullosas y vanidosas, son las recuallinas y caracuestas Tan orgullosas y vanidosas, son las recuallinas y caracuestas Un barrio más bajo, el barrio centro, el barrio arriba, el asunto de Jeter Un barrio de recueltos, de grandes amigos, guitarrista brujo, como Bucacharlas, donde se brindaba la niña de su pie. Un barrio abajo, el barrio centro, el barrio arriba, el asiento a mente, un barrio de recueltos, de grandes amigos. Y guitarrista brujo, como Bucacharlas, donde se brindaba la niña de su pie. Y guitarrista brujo, como Bucacharlas, donde se brindaba la niña de su pie.